Música Esto es Gibraltar, estoy en la parte más alta de Gibraltar. Ahí podéis ver la ciudad, el Jebel Tarik de Al-Andalus. Una zona estratégica, desde la época de los fenicios, que también se llamó una de las torres de Hércules. ¿Qué? ¿Me ha tirado? Os voy a enseñar los habitantes más curiosos que hay en Gibraltar. Son los únicos simios que hay en la península ibérica y parece que los trajeron los andalusíes del norte de Marruecos, de los bosques de cedros. Llevan aquí varios siglos y no sé si tienen mala leche o no. Al estar separado de los monos que hay en Marruecos, se le considera como una especie. Se llama mona Gibraltar. El jebel tiene una cara de que le estoy molestando, espero que no me hagan nada en la cámara. Tiene uno, va a todo correr. A ver... Joder, este tiene mala hostia. Este es el chulo. Tiene una chulería, pero increíble. El rey de Gibraltar. Eh, ¿has visto? Quería subirse. Mira que somos pesados. Vaya rollito que te estamos dando. Tú aquí tranquilamente en tu casa y aquí un pesado grabándote. Es que vamos, ni que tuvieras monos en la cara.